Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Soy Linn y hoy estoy muy contento de tener a Ángel conmigo. Él es graduado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Pompeu Fabra. Él ahora también es compañero mío porque trabaja en Deloitte Consultoría. Y nada, está aquí para explicarnos su experiencia tanto con el grado como con su carrera profesional y poco más. Bueno, os haremos lo mismo de siempre, cuatro partes. Empezaremos hablando de tu trayectoria antes de la universidad. Luego nos focalizaremos en la Universidad de Pompeu Fabra. La tercera parte irá sobre el grado de Ingeniería Biomédica. Y por último, pues tu experiencia y estudios posteriores. Hola a todo el mundo, me llamo Ángel Chu y he estudiado Ingeniería Biomédica. Actualmente estoy trabajando como consultor tecnológico en el Departamento de Consultoría de Deloitte. Y nada más, encantado de estar aquí con Linn y con todos vosotros. Vamos a empezar pues con la primera parte. Pues explícanos un poco cuál ha sido tu trayectoria, qué bachillerato hiciste. Hice el bachillerato científico, es decir, con física, química, biología. En mi caso, Luz sí que lo tenía muy claro. Quería estudiar una rama más científica, simplemente por el amor a la ciencia. ¡Muy bien, madre mía! Fue bastante duro, fue bastante duro la selectividad, sobre todo en mates, que fue un año bastante difícil. Pero bueno, por suerte las optativas, el resto de optativas, pues también estaban ahí para ponderarte positivamente. Hice un año de Ingeniería Electrónica porque creía que sería algo que me gustaría, más técnico. Pero después de un año descubrir que no... Un año donde pensé, reflexioné mucho de qué es lo que quería elegir. Fue un momento bastante difícil porque, claro, a los 18 y 19 tendrías que elegir a dónde querías orientar tu vida por el resto del año. Eso pues es una gran responsabilidad. Aquel entonces pues tenía muy claro de que quería cambiarme. Quería cambiarme de vida. Y en septiembre volví a hacer las L, pero solo las optativas. Con eso pude sacar mejor nota y poder escoger una carrera que realmente tenía más preferencia. Entonces volviste a hacer las L y ya tenías claro que querías hacer Ingeniería Biomédica. ¿De asignaturas que te hubieran servido para esta Ingeniería Biomédica, que has hecho en bachillerato, dirías alguna? Biología sobre todo porque tuvimos un profesor que realmente cambió un poquito. A varios compañeros míos que aún somos muy amigos, nuestras perspectivas de la vida y todo, ¿no? Porque nos enseñó que la Biología podía ser una gente súper interesante. Claro. O sea, para este grado que has hecho, dirías, pues en Biología me ha ayudado. Física también, ¿no? ¿Mates? Mates no me ha ayudado mucho en la carrera, pero sí. Me ha asentado las bases, programación, informática, biología, esto se tendrá que tocar. Pero fue más que estudiarlo en bachillerato, fue como un recurso extraescolar. Entonces, ya pasamos a la segunda parte y tú estabas en la facultad justo enfrente de la playa, ¿no? O sea... Correcto. Igual que la Universidad de Barcelona, en la Pompeo, pues teníamos dos campuses para nuestra carrera. Una parte para la parte... Un campus para la parte más de Ingeniería y una parte, pues para más temas y asignaturas más sanitarios, biológicos... Entonces, vamos a hablar, pues, de estas dos facultades donde tú has hecho este grado, ¿no? Y, pues, empecemos principalmente con pros y contras que has visto, pues, de las facultades y de esta universidad. Empecemos con los horarios. Nuestros horarios. Como quinta promoción que salía de la universidad con este grado. Era un grado relativamente joven aquel entonces. Justo un año después se cambió el plan de estudios y ya tenían un horario bastante más fijado, más estable. Nuestro caso fue un poquitín show porque en el Campus Mark normalmente hacían clases por la mañana. Vale. Y en Puebla no hacían clases por la tarde. Así que al menos el primer año te era imposible compaginar trabajo con carrera. Como ya han comentado, las siguientes promociones han ido bastante mejor. Como hay vida de campus. Hay vida de campus. Hay vida de campus. Sobre todo en los momentos muertos del día. Y tema, por ejemplo, asociaciones. No sé si te has metido en alguno. ¿Crees que hay bastante variedad? Yo estuve en una asociación que se llamaba Savies. Era una asociación de ingenieros biomédicos. Tema recursos. ¿Cómo lo has visto? Pompeo Fabra tiene, de las públicas de Barcelona, creo que de las mejores condiciones que se pueden ofrecer, esto siendo sinceros, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de docencia. Todos los profesores serán excelentes. Muchos duros que otros, pero eso pasa en todas las carreras. ¿Cómo está estructurado como las asignaturas? Vamos por trimestres. La universidad que más se nos acerca sería la Universidad Carlos III. Nos complicaba un poquitín porque cada trimestre había ciertos créditos que cumplir. Y eran muchos créditos, muchas asignaturas. Teníamos exámenes trimestrales. La estructura de calendarios, pues por trimestrales, pues sentías, es verdad, que un agobio a nivel de la docencia. Pero era empezando, siempre es lo mismo, empezando por clases magistrales, como has dicho, de teoría, explicación. Luego teníamos seminarios que eran intercalados con las clases de teoría, donde hacíamos ejercicios o nos daban un challenge y teníamos que programar algo. En nuestra universidad da mucha importancia. O sea, ¿sois una clase reducida? Unos 30 y pico, y sí, es 30 y pico, 40. Toda la clase, o sea, no hablo de seminarios. Sí, por cada promoción había unos máximo 40 y pico. Las clases están como más reducidas, hacéis más piña entre vosotros y también es más cercano la relación con el profesor, ¿no? ¿Has notado? Correcto. Si tenías un trato más cercano, los profesores tal vez sabían tu nombre. En universidades como la Politécnica, pues es difícil con clases de 200 personas. ¿En laboratorio nacéis? En nuestro caso hemos tenido la suerte de que en el Campus Mar, al lado, están anexadas tanto el Parque de Reserca Biomédica de Barcelona, como puede ser el Hospital del Mar, donde íbamos a hacer prácticas y ver en primera línea lo que se estaba haciendo día a día en el mundo tanto sanitario como en la parte más, la rama de investigación y más biológico. Por eso la exposición que teníamos al día a día de un profesional de verdad dedicado al ámbito de biomedicina era muy extensa. Yo personalmente he hecho prácticas en ambos. Había muchos compañeros que salían y buscaban unas prácticas afuera del ámbito académico, que digamos, en una empresa, startup, para empaparse de nuevos conocimientos, en la zona de confort académico. Las prácticas, tenemos las prácticas más ingenierias, como puede ser sistemas, instrumentación, sensores, donde se llamaba muchísimo más, teníamos que hacer modelajes, habíamos hecho modelos de, por ejemplo, de los pulmones o modelos del corazón, por ejemplo. También, pues conlleva mucho carga de computación y programación detrás para los alumnos, ¿no? Que usábamos, como puede ser C++, Python, MATLAB, etc. Vale, muy bien. Técnica y más backend. También tenemos la otra parte, que es la investigación, que esto a cierto grupo objetivo, pues le interesa más, ¿no? Porque estás ahí con la bata, ¿sabes? Con las gafas. Te pareces un científico, la verdad. Y también son prácticas que disfrutaba muchísimo, aunque tengo que decir que suelen ser más fáciles que las prácticas más de ingeniería, que digamos. ¿Es una docencia que, digamos, viene del mundo de la investigación o también teníais docencia que viene del mundo laboral? Creo que la mayoría eran docentes, investigadores. Claro, también teníamos profesores que venían de la rama pública, sanitaria, docentes que eran empresarios. Teníamos un, digamos, un espectro docente de los docentes muy interdisciplinario. ¿Qué tanto internacional es el grado? ¿Tenéis asignaturas en inglés? ¿Está bien adaptado a gente de fuera? El grado, a partir de tercero, se imparte puramente en inglés. Primero y segundo, recuerdo que era un mixto de idiomas. Era castellano, catalán, había bastante catalán. Y esto es para la gente que esté afuera, que lo tengan en cuenta también. Aunque tenía muchos compañeros que no sabían catalán y no les causaba ninguna dificultad entender las clases. Los exámenes, los apuntes... Los apuntes la mayoría estarán en inglés, así que ese es un idioma común. Pero sí, dan un enfoque más al ámbito internacional, ya que es una carrera que te prepara un poquitín para el mundo de la investigación. Que es más... Y también para el trabajo en el sector biomédico, ¿no? Que digamos... Y es un sector bastante más internacional. ¿Qué recomendarías a gente de fuera de la comunidad de Cataluña? O sea, oye, animaros. No hay ningún problema con el catalán. Totalmente. Una de mis mejores compañeras de clase era Santander. De Santander. Vale. Perfecto. Bueno, es que yo creo que el idioma siempre es algo que echa mucha gente para atrás. Pero realmente te vas acostumbrando y acabas entendiendo. En general, ¿estás muy muy contento con el grado y con la educación que has recibido en esta universidad? En general, sí. En general, sí. Estoy muy contento. Sí, estoy muy contento, ¿eh? O sea, cuando hablas de Pumpeo, tienes aquí orgullo Pumpeo que te luce... Que me pongo la sudadera. Vale. Entonces, voy a hacer un resumen así muy breve de las cosas que hemos mencionado y clasificarlas un poco en pros y contras. Es un pelín difícil compaginarlo con el trabajo porque el horario es... Básicamente estás todo el día en la universidad. ¿Vale? Luego, es trimestral lo que te exige un poco más de esfuerzo y más de estar al día constantemente. Me has dicho estos dos contras, digamos los más grandes. Y luego, el resto han sido pros, ¿no? Has dicho, se hace mucha vida de campus. Tu clase, sobre todo, es una clase reducida, es mucho más cercano, tanto entre los compañeros como con los profesores. Tema campus, muy bien los recursos. Las infraestructuras están nuevísimas porque es una facultad súper nueva. Docencia, súper contento. Además, tenemos esta vertiente, ¿no? Que es bastante transversal en el sentido de que tienes docencia de investigadores y también del mercado laboral. Se imparten muchas asignaturas en inglés, por tanto, es un grado que te prepara para el mercado laboral internacional. Se ha estructurado también en clases magistrales y seminarios que son muy importantes para consolidar los conocimientos teóricos que haces en las magistrales. ¿Qué no te le pondrías a la Pompeu? A la Universidad le pondría un 8. Creo que le faltan pulir conceptos y pequeños detalles para realmente catapultarse al estatus que quieren establecer. Es muy importante que sepas qué vas a estudiar en la carrera. No te tienes que guiar por el nombre. Por ejemplo, Ingeniería Biomédica tiene un nombre muy chulo, pero tienes que saber qué es lo que se hace, qué es lo que se imparte. Eso es un conocimiento que tendrás que buscarte la vida y preguntar a ex alumnis o a compañeros familiares o amigos, ¿sabes? O a través del canal de Lean que están divulgando información del mundo académico que os puede ayudar muchísimo. Conocer el insight de una persona que lo ha vivido, esto os facilita al momento de tomar la decisión, ¿no? Totalmente. Perfecto. Muy bien. Muy buena publicidad metida aquí. Infiltrada. Me encanta. Para resumir un poco, si lo recomendaría y a qué tipo de personas le recomendaría, ¿no? Primero de todo tienes que tener amor a la ciencia, a la ingeniería. Ingeniería conlleva programar muchísimo, saber estudiarse física, química, termodinámica. Te tiene que gustar mucho, bastante, biología, la evolución y la investigación, ¿no? La vida de ponerte los guantes, la bata. Sobre todo tener mentalizado de que cualquier carrera tendrás que esforzarte muchísimo si vas a querer destacar o aprender lo máximo posible. Pero simplemente también recordaros que es un proceso muy bonito. Es un tiempo donde sufriréis mucho, pero también estableceréis amistades, diferentes relaciones tanto con los decentes como con los compañeros, como en las prácticas con tus compañeros de trabajo. Vamos a darle con la tercera parte y vamos a centrarnos en el grado de ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, primero de todo me gustaría que nos explicases, tú con tus palabras, tal como se lo explicarías a tu abuela, ¿qué has hecho en estos cuatro años? La explicación fácil sería aplicar los conocimientos de ingeniería sobre conceptos y problemáticas que te puedes encontrar en el mundo, en el ámbito biológico-sanitario. Durante el primer año estudias conocimientos generales, matemáticas general, física, diferentes aspectos informáticos pero básicos, iniciación a la programación en Python, en C++, en MATLAB. El segundo año ya entramos con asignaturas más técnicas como señales, bioseñales, sensores, modelaje y programación más avanzada. El tercer y cuarto año son asignaturas obligatorias que pueden ser más farmacología, fisiopatología. Teníamos una combinación bastante buena de asignaturas, como tanto en el aspecto más ingenieril como en el aspecto más sanitario-biomédico. Pero y cuarto, las optativas. Puedes elegir todas las optativas que quieras de la Universidad Pompeo Fabra. Es decir, puedes, si quieres conocer al link en su clase, pues puedes ir a su clase para que sepáis que tenéis esta posibilidad, aunque también tenéis más asignaturas de refuerzo y más específicos de tu propia carrera. Vamos a hablar de las asignaturas ahora intentando como orientar un poco a las personas. También tenemos técnicas computacionales en biomedicina, que aquí es donde entramos con una introducción a la programación, bioelectromagnetismo y biomecánica. Son dos como temáticas de física. Y aunque ponga biomecánica, no está centrado exclusivamente en la parte bio, que digamos, que no os engañe el nombre. Es biomecánica, realmente es estudiando fuerzas, está en interacciones, momentos. Tenemos una asignatura que se llama Principles del Design Biologic. Sí. Aún recuerdo el profesor, era un crack. Tengo que decir que esta asignatura es una asignatura que te hace disfrutar de modelaje matemático de la biología, como por ejemplo la inmunología o la extinción de virus de diferentes entidades biológicas o la evolución, que también te da un toque de cómo evoluciona y cómo cambia con un modelaje matemático, o sea, con fórmulas matemáticas, replicar sus dedos, perdona, como reales. Debe ser súper útil para luego programar... La parte más de prácticas era eso, era programación para simular procesos, como la difusión, la difusión misma, cómo las partículas se mueven con diferentes movimientos, el movimiento browniano, que es como más aleatorio, y otros fenómenos biológicos. Es muy difícil poder plasmar toda esta información, que antes creías que eran conceptos muy teóricos en algo visual y que lo puedas ver con simples fórmulas matemáticas. Vale, entonces pasamos al segundo curso. También tendríamos las asignaturas de teoría de señales y sistemas, qué tipos de señales hay, cómo se trabajan, cómo se modela matemáticamente, cómo se representan matemáticamente las señales. Y fisiología de sistemas, era fisiología, entendías un poquitín el cuerpo, los diferentes sistemas anatómicos que tienes, bioseñales y biosistemas, señales y sistemas, pero esta vez sí, el nombre no engaña, lo especifican y lo trabajan especialmente con los humanos y los seres vivos. Biomateriales, son los diferentes tejidos y materiales que son compatibles con el cuerpo humano. Luego tenemos algoritmos evolutivos, esto sería como una continuación de la asignatura de principios de diseño biológico, donde te focalizabas en diferentes algoritmos donde desarrollaban algo, tal vez sea la evolución, tal vez sea la extinción y muchos otros escenarios. Células y te sheets, aquí se especifica bastante con el nombre, entrabas mucho en las terapias que existen de células celulares, los diferentes tejidos, qué terapias hay existentes actualmente. Luego, en tercero ya es lo que has dicho, que entráis ya a pisar terreno de sanitario, fisiopatología. Más específico, correcto, el modelado de órganos y sistemas, era un proyecto, una asignatura donde cada uno pues tenían un proyecto, un grupito de compañeros y lo que hacíamos era moderar un órgano en específico. Recuerdo que en nuestro caso fue la tráquea, hay compañeros que han modelado corazones, movimientos de piernas, aquí la única limitación es tu capacidad de modelaje. El cuarto curso ya entramos con introducción a dispositivos móviles y su diseño, aquí es donde había bastante chicha de la carrera, porque aquí cogías todos los conocimientos que habías adquirido durante los cuatro años y los ponías en prácticas. Diseñabas tu primer aparato o dispositivo médico y poniéndolo como intentar vender el dispositivo al mercado. En mi caso, trabajamos en un proyecto de intubación de tráquea para poder solucionar un problema donde no se identificaba si está correctamente insertado el tubo nasofráfico y teníamos que ver para transportar los alimentos y todo. Y en nuestro caso usamos los magnetómetros que tenemos dentro de los móviles, de los smartphones, para detectar la posición donde estaba el tubo colocado dentro de la tráquea. Y por último, la última asignatura obligatoria de la carrera era organización y regulación sanitaria, que hablan un poquito de los diferentes sistemas sanitarios que hay, la pública, la privada y cómo interactúan, etcétera, etcétera. Aquí vemos las optativas, que esto lo podéis ver vosotros con calma e investigar un poco qué se hace, ¿vale? O sea, no entraremos en detalle, pero que sepáis que toda esta información es pública en la misma universidad, o sea, en la página web de la universidad. Espero que te haya quedado claro todas las asignaturas, pero en cualquier caso, cualquier duda que tengáis sobre algo específico nos podéis hacer llegar por comentarios. Entonces, ¿cuáles dirías que son las áreas profesionales donde más gente de tu probación han encantado? Bueno, una gran parte de los compañeros de clase han decidido seguir con un máster. La mayoría de salidas laborales han sido dentro de empresas con enfoque a la biomedicina. El trabajo en patentes. Totalmente. Es un ámbito donde es muy lucrativo y tengo muchos compañeros que han decidido dedicarse a eso. También tienes la rama de consultorías, que hoy en día está bastante demandada, sobre todo con un perfil donde puedas ser más versátil. Trabajar tanto en manufacturing como en la industria biomedicina. Entonces, un recurso escaso. Y es que la gran mayoría ha tirado hacia la investigación, a lo académico. Algunos se han ido para patentes, que es una salida bastante bien remunerada. En hospitales también me ha faltado. Departamentos más de desarrollo técnico, o también departamentos donde requieran una asistencia técnica o mantenimiento técnico, como por ejemplo en análisis de imágenes mismos. Hay analistas médicos y hay un ingeniero que ayuda a facilitar el entendimiento y mejora y optimiza el sistema cada vez que tengamos imágenes más cercanas a la realidad. Y luego, la que has tomado tú, la vertiente, que sería consultoría, que abarca sectores más amplios o intercambio. ¿Has hecho? En mi caso, no he hecho. Empecé a trabajar y compaginé el estudios con trabajo. Vale. Entonces, no tuve la ocasión de hacer el Erasmus y realmente es algo que me gusta. Si tuviera que dar un consejo a la nueva generación, era hacerlo, si tenéis la oportunidad. Hay suficientes plazas, hay universidades de destino muy interesantes. ¿Volverías a hacer la misma carrera? Si volviera a elegir, elegiría la misma carrera. ¿Cómo crees que este grado te ha ayudado a diferenciarte? El aprendizaje en general. En consultoría, seguramente el ritmo sea muy frenético porque tienes que llegar a ciertos deadlines que tienes que cumplir. Entonces, tienes que tener una capacidad de aprendizaje bastante buena. Tienes que aprender conceptos en muy poco tiempo, cómo funciona el negocio del cliente en muy poco tiempo, para poder ofrecer la ayuda que necesitan. Ya vamos a la última parte, hablar de estudios posteriores y tu experiencia. Saber del grado no es si o si tengo que hacer un máster. No, en nuestra carrera no tienes un máster obligatorio, que digamos. Después de acabar la carrera, había pasado como tanto por la parte más de centros de investigación en el PRBB, como haciendo más de técnico y analista dentro de un hospital, en el Hospital del Mar. Y había descubierto que realmente tal vez el mundillo sanitario, como está funcionando actualmente, no era lo que aspiraba. Perdí la orientación un poquitín. No sabía qué máster estudiar. Y para ponerme a estudiar por estudiar, decidí primero adquirir experiencia laboral. Y así también conocía mis preferencias, mis gustos. ¿Cuál ha sido el máster predominante? ¿O ha sido bastante variado? Ha sido bastante variado. Teníamos másteres más de Project Management, másteres de Innovación Empresarial, como que mostrabas tu propio startup biomédica. También había másteres dedicados al análisis y estudio de imágenes, como he visto. También había másteres más enfocados a la biomecánica, que esto a gente con un perfil que le gusta el mundo del deporte, pues le encanta. También había gente que hizo un máster totalmente biológico, como puede ser genética. También otra ingeniería, ingeniería industrial. Puedes acabar esta, pedir tal vez la convalidación y entrar en un máster de ingeniero superior, graduarte y formarte como ingeniero. Si nos explicas tu experiencia laboral, entonces nos has dicho que has hecho las prácticas tanto en el centro de investigación como en el Hospital del Mar. Y al terminar, entraste en DELAIT. Justo terminamos con la pandemia en su pico y los primeros meses me fue imposible encontrar trabajo. Estaba tirando currículums por todos lados, pero las respuestas no eran muy positivas, que digamos. Consultor, directamente fui a buscar consultoría y el primer trabajo que encontré fue un consultor de datos, pero aplicados al marketing. Es decir, consultación de bases de datos, lenguajes de programación como SQL, para hacer campañas de marketing para grandes marcas como puede ser Audi, Volkswagen. Era una empresa relativamente joven. Después de un año, o casi un año, recibí la oferta de DELAIT para la consultoría tecnológica. Era más similar a lo que yo aspiraba, más una rama también con una formación más técnica. De momento es eso. Esa es mi trayectoria laboral. Para cerrar, consejos para aquellos que quieran ir a esta universidad o cruzar este grado. Es una etapa muy bonita de la vida, ya lo he comentado. Todas las experiencias que vas a tener dentro de la vida, dentro de la universidad, como tanto dentro de la aula como fuera de la aula, es una experiencia única y que solo lo vas a vivir una vez. Así que aprovecha lo máximo posible. Eso no significa que vayas de juerga todos los jueves, que también es muy recomendable. Pero también dedicarle siempre el 100% a las cosas. Tal vez no puedas, eso es normal. Pero intentarlo, al menos, porque así es cuando realmente vives. Tanto la parte más dura que puedes pensar ahora de estudiar, vale, me mato a estudiar. Pero también la parte de salir con los amigos, estar ahí 100%. Cuando estás con los compañeros hablando, en la playa, tomándote tu birra, durante clases. Disfrutar de esos pequeños momentos porque todos estos recuerdos en el futuro serán como combustible para que tires adelante y puedas luchar contra todos los desafíos que te puedan lanzar la vida. Que disfrutéis un montón, aprendáis un montón y deis el 100%, vale, es sobre todo súper importante que el hecho de que cuando estés estudiando, estudia y cuando te lo estés pasando bien, pásatelo bien. O sea, tienes que saber priorizar las cosas y organizarte muy bien el tiempo. Mira qué raro que es la vida. O sea, antes, en un momento de total que has tocado rock button, que digamos, es tu energy source. O sea, que es tu fuente de energía, ¿no? Que digamos, para el futuro. Así que, sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo con Ling. Es disfrutar del proceso y darlo todo, pero no en el sentido elitista. No en plan de esforzarte por un objetivo, sino por ti mismo. Es tu propia vida y solo tienes una. Así que, adelante. Concluimos la entrevista, esperamos que os haya gustado, os haya inspirado la trayectoria de Ángel y que salgan más ingenieros biomédicos y que hayan más personas apasionadas por la ciencia, igual que Ángel. Y nada, o sea, estamos aquí para cualquier duda que tengáis. Ya sabéis, comentarnos, describirnos. Os voy a animar a todos a que le deis likes, os suscribáis al canal y sobre todo, recomendar este vídeo o otros vídeos similares a personas que les pueda interesar. Exacto. Y nada, concluimos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ling, por invitarme. Gracias a todos. Gracias.